Hola, hola amigos y amigas, soy Juan Carlos Benedetto Villatore y seguimos paseando acá por la ciudad de Atenas y recuerdan el ticket que habíamos comprado completo en la Acrópolis de 30 euros, bueno, ese ticket incluye otros lugares y hoy vamos a empezar a visitar esos, pues, otros lugares. Vamos a empezar aquí por la Biblioteca de Adriano y bueno, vamos para allá y espero que les guste esta visita. La Biblioteca de Adriano o Biblioteca de las Cien Columnas fue un edificio situado al norte del Ágora Romana en Atenas. Se construyó en el año 132 d.C. por orden del emperador romano Adriano. Adriano, el emperador romano que gobernó desde el año 117 hasta el 138 d.C. no era un líder común. Estaba apasionado por la cultura griega y por eso decidió construir la Biblioteca en Atenas, cuna de la civilización occidental. Adriano quería que su biblioteca fuera mucho más que un almacén de rollos de papiro. Se quería crear un centro de aprendizaje en el corazón de la ciudad, donde los ciudadanos pudieran estudiar, leer y debatir. Para lograrlo, la biblioteca fue diseñada como un complejo con patios, jardines, salas de lectura y hasta un anfiteatro. Los materiales para construir el grandioso edificio tuvieron que ser traídos desde diferentes partes del imperio. Además, la biblioteca sufrió varios daños y reconstrucciones a lo largo de su historia, incluyendo un incendio devastador que destruyó una gran cantidad de los valiosos rollos de papiro. En el año 267 fue destruida por la tribu germánica de los Érulos. En el siglo V se construyó, en el centro del patio que estaba rodeado de columnas, una iglesia paleocristiana con planta de trébol de cuatro hojas. Posteriormente, en el siglo VII, se levantó una basílica de tres naves sobre la iglesia anterior. A su vez, esta fue reemplazada en el siglo XI por una iglesia bizantina de una sola nave. Luego de ser sustituida por esta última iglesia y después de la ocupación otomana, la biblioteca se perdió en el olvido hasta que, en el año 1885, después de un incendio que dañó parte del templo cristiano, se inició una excavación en la que se encontraron algunos bloques de piedra caliza y varias columnas corintias de más de ocho metros de altura, además de los restos de los cimientos de la iglesia del siglo V. En el siglo XX se retomaron las excavaciones, y entre los años 1960 y 1970 se restauró la fachada oeste. Según las fuentes, la biblioteca ocupaba un extenso rectángulo de 122 metros de largo por 82 metros de ancho. El edificio contaba con un propileo corintio de entrada en el lado oeste y tres excederas o salas con asientos para reuniones en cada uno de los otros tres lados. El patio central era un peristilo, como ya mencionamos anteriormente. Estaba rodeado por una galería de columnas y tenía un estanque abierto en el centro. En el lado oeste se encontraba la biblioteca con la sala de lectura y las salas de reuniones. En su día, las paredes de la biblioteca estaban cubiertas de mármol y las salas de lectura estaban decoradas con bellas pinturas y estatuas. La biblioteca estaba dividida en secciones para diferentes tipos de conocimiento, lo que refleja la importancia que los antiguos griegos y romanos daban a la educación y al aprendizaje. Probablemente se podrían haber encontrado obras de filosofía, literatura, ciencia y arte. Los manuscritos que se conservaban en la biblioteca de Adriano eran verdaderas joyas de la literatura. Entre ellos se encontraban obras de poetas, filósofos, historiadores y oradores griegos y romanos, como trabajos de Platón, Aristóteles, Euclides y muchos otros. No solo eran valiosos por su antigüedad, sino también por la sabiduría y el conocimiento que encerraban. Uno de los manuscritos más preciados de la biblioteca era el papiro de Adriano, un testamento de la vida y obra de uno de los más grandes emperadores romanos. Las fuentes indican que la biblioteca también albergaba una copia del libro de los muertos, un antiguo texto egipcio que servía como guía para las almas en su viaje al más allá. Por desgracia, la mayoría de estos manuscritos no se conservan en la actualidad. Sin embargo, los pocos que sobreviven son un testimonio de la riqueza cultural y literaria de la antigüedad. Si tienes la suerte de visitar los restos de la biblioteca de Adriano, no dejes de maravillarte pensando en todos los tesoros literarios que una vez se albergaron aquí. ¡Suscríbete al canal!